La civilización árabe preislámica era una cultura principalmente oral. Había gran respeto y admiración por la gente que podía expresarse oralmente y especialmente por aquellos que podían recitar poesía en cualquier momento. La gente más importante de la tribu eran poetas, cantaban las glorias de la tribu, contaban la historia de la tribu. Para el beduino la palabra tenía una importancia mística. Los poetas unían la tribu con sus antepasados y celebraban valores más antiguos que la memoria. La poesía era el lazo que unía a los beduinos celebrando sus victorias y lamentando sus derrotas. Los poemas en sí mismos, como los poemas de Homero, celebraban la ética heroica y al mismo tiempo daban a entender de la manera más profunda la tragedia que esas guerras, esa ética de guerra tribal constante, suponía para la gente. Guerra y conflicto eran la inexorable realidad de una época peligrosa. El tío de Mahoma le enseñó las habilidades que necesitaría para sobrevivir en un mundo donde incluso un profeta empuñaría un arco. En un yermo castigado por los elementos y carente de agua, la rivalidad ocasionada por un pozo podía provocar un feudo de sangre durante generaciones. Una verdadera rivalidad, verdaderas batallas y algunas veces bastante sangrientas, de modo que la lealtad de los individuos se dirigía a la familia y en mayor escala a la tribu. Sin la protección de la tribu, nadie podía salir adelante. Esparcidas por la península existían incontables facciones, todas empeñadas en amargas luchas, cada una defendiendo sus valiosos pastos, las rutas comerciales y, lo que es más importante, sus pozos. Hay que comprender que en su mayor parte el terreno es muy seco, así que el agua es algo que todo el mundo considera invaluable. Para los que vivimos en climas donde abunda el agua, es difícil entender la profunda importancia que el símbolo del agua tiene para las sociedades que viven en lugares desérticos, donde solo llueve una o dos veces al año y donde un poco de agua, marca la diferencia entre la vida y la muerte. Cada clan tenía sus propios dioses y tótems por separado, agua y viento, fuego y noche. Todos eran guardados en la ciudad de caravanas de la Meca, en un santuario de madera, piedra y tela. Lo llamaban caaba, que en árabe significa cubo. Los árabes preislámicos adoraban una variedad de espíritus que generalmente tenían una orientación animista y que algunas veces estaban asociados con cosas naturales como árboles, rocas o manantiales. La cava de la Meca era uno de los santuarios centrados en un particular grupo de deidades. Se decía que el patriarca hebreo Abraham había construido la caaba siglos antes y que una piedra negra sagrada que se guardaba en el interior había caído del cielo. En estos tiempos turbulentos, la caaba proporcionaba un lugar pacífico. Solo aquí, los beduinos se doblegaban a una tregua temporal antes de regresar a sus conflictos en las arenas. Había un lugar central alrededor de la caaba, un recinto sagrado donde en los tiempos preislámicos todos tenían que deponer las armas. Esto, por supuesto, facilitaba el comercio porque significaba que no se podían continuar los feudos cuando se estaba comprando o vendiendo. La importancia espiritual y económica de la caaba y la meca son algo difícil de separar en lo que se refiere a los árabes preislámicos. La caaba hacía de la meca un vibrante centro comercial. Aquí se podían encontrar incienso arábico, perfumes exóticos y especias indias, sedas chinas y linos egipcios. Pero quizá, el mejor tesoro que se podía encontrar en la meca era la rica mezcla de culturas. Por la ciudad pasaba gente que podía relatar todo tipo de interesantes experiencias de lugares lejanos. La religión local era mixta. Había cristianos y había judíos. También había árabes del desierto que seguían un tipo de religión animista.